Doctor Esteban Ortiz, bienvenidos. Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Mundo Salud, estamos en un día muy chévere, muy rico, muy bonito aquí en la ciudad de Quito, pues son las tres de la tarde y el día de hoy tenemos un programón con un invitado especial, especialísimo, y muy querido, pues nuestro querido colega, amigo, el doctor Nelson Garcés, él es urólogo, y él nos va a hablar, pues obviamente, el día de hoy, sobre cáncer de próstata. Los hombres muchas veces tenemos dudas alrededor de este tema, tenemos ciertos miedos, son justificados, injustificados, pues eso nos va a hablar el doctor Nelson Garcés desde su propia experiencia y desde, obviamente, sus cincuenta años de médico, porque para que ustedes sepan, aquí les voy a dar una primicia, el doctor Nelson Garcés fue la primera promoción de médicos rurales en el Ecuador, es decir, hace cincuenta años él fue a ser su primera rural, básicamente inaugurar este tema, así que le damos la bienvenida, mi querido doctor Garcés, bienvenido a Mundo Salud, ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias y muy agradecido por la invitación de esta prestigiosa radio FM Mundo, y del doctor Esteban Ortiz, que realmente es una portavoz de la medicina, de la profesión blanca. Chéverísimo, mi querido doctor. A ver, lo primero, lo primero, ¿Qué es la próstata? ¿Para qué sirve? Y obviamente que que la gente entienda, los que nos están escuchando, y la gente que tenga, pues que nos estén escuchando, tanto hombres como mujeres, pues hagan las preguntas, ¿No? ¿Qué es la próstata? Desde luego, vamos a dar una pequeña explicación de un minuto, que la próstata es una glándula con la que venimos al mundo, solamente los hombres. Aparte de la divergencia entre sexos, este es una prioridad del hombre. Viene con una glándula que está dormida durante los primeros cuarenta y cinco, cincuenta años. Aparte de que durante este tiempo puede dar problemas de infección. Uh-huh. Que son las prostatitis tan graves, tan complicadas, tan molestosas para para el paciente y para el médico, porque son enfermedades muy largas. Pero, a los cincuenta años, hablemos de cincuenta años, la próstata comienza a crecer. Entonces, la pregunta de 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 clave es ¿Por qué crece la próstata? Y es porque cerca de los cincuenta años el hombre, igual que las mujeres, tiene cambios hormonales. Las hormonas comienzan a afectar al hombre y hacen que la próstata comience a crecer. Este crecimiento que es fundamental, por eso es que pedimos los urólogos, que el paciente se haga el chequeo a los cincuenta años. Es para saber si es que este crecimiento es normal o este crecimiento es patológico. En un pequeño por ciento podemos encontrar patología ya desde los cincuenta años. Entonces, esto no es bueno. Lo importante es decirle al paciente para su edad, usted está bien, la próstata comenzó a crecer, los primeros tres, cinco, diez años. Es decir, amigos, ustedes que nos escuchan, obviamente, al otro lado, para que ustedes más o menos visualicen esto, pues, y la próstata que es esta glándula, ¿No? Que más o menos, ¿De qué tamaño es, mi querido doctor? Veinticinco gramos, veinte, veinticinco gramos. ¿Se podría decir el tamaño de una fruta que se te venga a la cabeza? Una fruta, digamos que más pequeñita que una claudia. Más pequeñita que una claudia. Es decir, es una es una glándula, pero que en cambio rodea a la uretra, ¿Verdad? Exactamente, al cuello y a la uretra prostática que se llama, porque la próstata, la uretra atraviesa la próstata, y en un segmento que se llama uretra prostática. Perfecto. Por eso es que cuando crece, comienza a aplastar la uretra, y comienzan a haber cambios en la misión del hombre. Y aquí es que la gente entienda esto, pues, siempre hay un dicho, me acuerdo, pues, cuando uno es hombre, pues, joven, adolescente, y uno no se preocupa del chorro de su orina. Es decir, pues, bueno, ahí de niño uno a veces está por ahí haciendo malabares con el chorro, ¿No? Entonces, de adulto y de adulto mayor, pues, empieza a haber una disminución del chorro, y esa es una señal de alerta. Nosotros pensamos que hay dos parámetros muy importantes, el uno, el calibre, y el otro, la frecuencia. Es decir, el momento que tú puedes aguantarte las seis horas de sueño. Uh-huh. Estás perfecto, pero si te comienzas a levantar dos veces por la noche, cuatro veces por la noche, seis veces, cada media hora, ya no es normal. Alerta. Obviamente. Alerta con eso. Vean ustedes qué interesante, ¿No? Por favor. Doctor, me gustaría hacerle una pregunta. Claro. De en qué o o cuál es la razón que puede influir para que esta glándula al despertarse empiece a crecer. Eh como te explicaba, es exactamente el problema hormonal. Ajá, pero. Porque a todos los hombres les se despierta. Exacto, pero por ejemplo, lo que yo digo es tal vez haya alguna algún aspecto en la vida, tal vez si tuvieron una vida sedentaria, la mala alimentación, no sé, ¿Hay algo que influye o es netamente hormonal? No tiene nada que ver ni con la actividad sexual, ni con la dieta, ni con el ejercicio, ni con la vida en sí. Es que tú llegas como hombre a cierta edad y la próstata comienza a crecer. Ok. Lo importante es ir al médico para que detecte si es que ese crecimiento es normal. Es normal. Ajá. Normal o ese crecimiento es maligno. Ok. Es decir, como todos los cánceres del mundo, lo que nosotros queremos es diagnosticar tempranamente. Para trabajar. Para poder curar. Para poder curar. Porque cuando esto ha pasado ya diez años de del inicio de un cáncer, está tan avanzado que ya lo que podemos hacer tratamientos paliativos. Paliativos. Y cosas. Y la próstata, bueno, tiene una función para la gente que nos está preguntando en redes sociales, estamos nosotros nosotros, obviamente, en todas las radios. En todas las redes. En todas las redes. Las radios. Las radios frecuencias. No me entienden. En todas las redes. La función de la próstata es producir parte de un líquido, de líquido seminal, es decir, el semen se produce con la unión de varias, de varios líquidos, y uno de esos es el líquido que viene de la próstata. Y aquí viene, a ver, yo te hago la pregunta porque yo estoy en ese umbral de la duda, ¿No? Entonces, yo ya cuando llegué a mis cuarenta años, a pesar de que ustedes me vean, de veinticinco, y ya me hice un examen de sangre para ver si es que mi antígeno prostático estaba normal. Me dijeron, a los cuarenta, hazte, tú mismo me recomendaste, hazte uno de estos, pero a los cincuenta, sí o sí, nos toca hacer el tacto rectal. ¿Es esa la mejor forma de diagnosticar cáncer de próstata, crecimiento normal? La mejor forma de diagnosticar y de examinar globalmente una próstata es como los tres ángulos de un triángulo. En el un ángulo está el PSA o antígeno prostático específico, que es en sus siglas en inglés, ¿No? Prostático específico antígeno. El otro es el eco, porque el eco nos da la capacidad de la vejiga desllenado, la capacidad de vaciamiento, y el volumen de la próstata medido por el ecografista. Uh-huh. Que eso es muy importante. Uh-huh. El tercer ángulo de este triángulo es el examen realizado por el médico. Uh-huh. Y ahí viene la parte de miedo que tienen los hombres del tacto rectal. El tacto rectal no es más que un examen simple, pero tiene que ser hecho al menos una vez para partir de los cincuenta años. Ok. Antes no tiene sentido. No tiene. Antes no tiene razón de ser, pero, y no es que hay que hacer cada año, porque si el PCA se mantiene bajo. Uh-huh. Y el ecograf nos indica que la próstata está creciendo lentamente y de forma benigna, no hay ningún problema, pero, ahí viene el pero. Uh-huh. Si es que el PCA sube, si es que el ecograma de la próstata nos indica que hay un nódulo que está peligroso, el tacto rectal casi no tiene alternativa. No tiene alternativa. Tiene que ser. Es decir, el miedo que tenemos. El miedo del urólogo aprende a pesar. Claro, y se vuelve experto, o sea, es. Vuelve experto, sí. Iba a decir algo, ya no era, no era, era PJ y trece, así que no lo voy a decir, pero básicamente ese nosotros lo que lo que yo creo que este miedo es injustificado, es un tabú, seguramente es un estigma, seguramente es esa, tiene mucho que ver con con la parte seguramente con 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 anécdotas pasadas de broma y tanta cosa, pues es un examen médico como cualquiera, las mujeres se someten a un sinnúmero de exámenes de todo tipo, obviamente siempre puede ser incómodo la la parte más invasiva, pero tampoco hay que tenerle miedo y siempre decían por ahí, me acuerdo de la universidad de un doctor cuando nos daba urología, decía, pues bueno, si te vas a hacer y si es que eres doctor, pues lo haces con un amigo, así que disfruta el momento y básicamente y nos toca hacer el tacto a los cincuenta, el examen a los cuarenta y obviamente hay que ser muy claro con esto. Ustedes siempre respira, relájate y disfruta, dices tú. Básicamente, o sea, no nos queda de otra, no nos queda de otra y y pues hay que hacer porque el diagnóstico temprano y oportuno es parte fundamental. Total. Hay factores de riesgo, obviamente la edad es uno, nos contaste y nos dijiste muy claramente y entendemos también que la el grupo étnico y en los Estados Unidos hablan de 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 los afroamericanos. Algún otro factor, el el tabaquismo, bueno, el tabaquismo usualmente es malo para todo. Es malo para todo, pero no es decisivo, es la única causa. De acuerdo. Y el volviendo al tacto rectal, al famoso TR. El tacto rectal es un examen, es como un examen cualquiera. Un examen cualquiera. Eh es un poco invasivo, tiene que ser hecho con una técnica muy especial, con una delicadeza suficiente para no agredirle al paciente. Y nadie se ha muerto primero por el un TR. Claro, es un examen, ¿No? Un examen. Y segundo, nadie se ha hecho homosexual por hacerse un examen de tacto rectal. Porque la gente podría tener ese tabú, ¿No? Porque la gente tiene ese miedo que ya me violaron. Claro, ya, ya, ya. Y aquí, y nosotros hablamos pues claramente con el tema, ¿No? De 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 la información. Muchas de las de los hombres pues en los chats de chiste en chiste van hablando de esas cosas y vean que somos flojos, las mujeres se someten a la a la a la visualización directa con un espéculo vaginal todo el tiempo pues y nos están quejando. Tenemos mamas y tenemos una pregunta me parece. Sí, 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 Doc. Bueno, bienvenidos, qué gusto que estén aquí con nosotros. Nos escribe un fiel oyente del programa y dice buenas tardes querida Carlita Nicole y doctor Esteban, muy buen programa, les felicito. Un favor, tengo varias preguntas al doctor urólogo, yo me operé de la próstata hace algún tiempo, exactamente cuatro años después de la operación, mi erección fue irregular porque mi pene estaba recto con el transcurso del tiempo se fue disminuyendo y de vez en cuando tengo la erección, tengo un me imagino que problemas en la erección. Dice que ya no tiene una vida sexual activa porque es adulto mayor. ¿Cada cuánto tiempo debe realizarse este chequeo? Una uróloga le aconsejó cambiar también su dieta alimenticia y también, bueno, pues, recomendaciones sobre cirugías. No sé qué opina al respecto, doctor. Bueno, aquí viene la pregunta sobre la pregunta, ¿Qué tipo de cirugía se hizo? Claro. Si es que le hicieron una cirugía más o menos conservadora que es la la Golden Key que se llama, la llave de oro a nivel mundial que es la resección transuretral de próstata. Es decir, solamente le hicieron a través de la uretra con un aparato que lo que hace es resecar y coagular. Este este aparato que es el receptor, la resección transuretral de próstata, se ha hecho por muchísimos años ya, son más de 30, más de 40 años, y las fuentes de energía han ido cambiando. Sin embargo, en nuestro medio, se esperaba, se esperaba tanto que ya la próstata tan grande no tenía cabida para hacerse una resección transuretral y teníamos que abrir, es decir, hacer una herida, como una cesárea, y sacar toda la próstata. Toda la próstata. Entonces, en sí mismo, la cirugía no tiene por qué alterar la vida sexual. De un paciente adulto mayor, digamos. Hay pacientes que tienen que operarse a los 55 años, hay pacientes que tienen que operarse a los 80. Hay pacientes que tienen una próstata muy grande y pueden orinar perfectamente. Y hay pacientes que tienen una próstata muy pequeña y tienen que orinar cada media hora, porque la obstrucción de la uretra es muy importante. Entonces, todo depende de qué tipo de cirugía se hizo y qué grado de lesión sufrió con la cirugía, porque todas las cirugías pueden dar lesión. Esto no es nada del otro mundo. De acuerdo. Entonces, no tendría por qué haberse afectado. No tiene por qué afectarse. Por la. Aparte de que tenemos que considerar los años y la. Y ahí también es como importante. También es como importante si estás viendo que después de la cirugía tuviste o tienes algún inconveniente, tuviste algún problema, como que ese control constante con el médico para evitar este. Absolutamente. Como que se compliquen las cosas. El cirujano que realizó la operación está preparado y capacitado y esperando que se presente cualquier primer síntoma para poder solucionarlo. Claro. Tanto de erección cuanto de micción. De acuerdo. Que son las dos partes principales. Esto estamos hablando siempre de una hipertrofia prostática benigna. Es decir, HPV. Esto es benigno. No hablamos de cáncer. El momento que ya comenzamos a hablar de cáncer es otro mundo. Otro mundo total. Y esto de aquí es importantísimo porque bueno, según unos datos de españoles, es el cáncer más común en hombres, el cáncer de próstata, seguido del colorectal, del pulmón y la vejiga. En el Ecuador, según Solca y Globocan, pues nos habla de que es el cáncer en hombres con mayor incidencia, treinta y ocho casos por cada cien mil habitantes, y en el dos mil dieciocho se registraron veintiocho mil nuevos casos de cáncer en el Ecuador. Aquí, mi querido doctor Garcés, pues sabemos que tú tuviste, fuiste diagnosticado hace veinte años, ¿Cómo fue? Puedes contarnos un poquito eso porque la gente piensa que tal vez los médicos a veces no. Que no les va a pasar nada. Y mira, tú has tomado todas las medidas, cuéntanos un poquito de tu experiencia. Voy a contarles algo que es privado y lo hago con muchísimo gusto para el conocimiento del público en general. Yo tuve una hipertrofia prostática benigna. Cuando tenía apenas sesenta y dos, sesenta y tres años. Desde luego, como buen médico, comencé a tomar las medicinas, las aguas, y todas las indicaciones hasta que llegó el momento en que tuve que operarme. Pero era una hipertrofia prostática benigna. Después de la cirugía, en que quedé muy bien, pasaron más de diez años, once años, y lo que está indicado, ahí viene la indicación precisa, es hacerse el PCA cada año. Un buen día me hice el PCA, comenzó a subir. Entonces yo dije, ¿Por qué sube? O por infección, o por inflamación, o porque hay algo malo, pues no hay, no hay otra cosa. Dejo pasar un tiempo, me hago un nuevo PCA, más alto el PCA. Entonces yo digo, el PCA alto, sin síntomas, es algo malo. Cuando es asintomático, pues. Es asintomático con un PCA. Y con este PCA que es el examen de sangre, ¿No? Que es como que el que te mide. Exacto. Entonces, voy a hacerme los exámenes de exclusión, es decir, los exámenes para descartar que si en verdad tengo algo malo. Había algo malo. Y esto pasa con muchos pacientes que ya se operaron de la próstata. Sobre todo con que de los que se hicieron como yo una prostatectomía abierta que se llama. La prostatectomía sacando todo, no la resección trangos uretral. Estamos hablando de un idioma que quiero que todos entiendan. A pesar de haber sacado la glándula. Es decir, a pesar de haber sacado la glándula. Correcto. A mí me sacaron la glándula hipertrófica, pero me dejaron la cápsula. Esta cápsula, que es como si nosotros hacemos el parangón con una mitad de aguacate. Sacamos la pepa. Lo dejamos. Esa parte donde se quedó la glándula prostática y las células puede ser motivo de degenerarse con el futuro. Y entonces ¿Por qué no sacar todo? Porque no tiene sentido. La cirugía radical, ya vamos a hablar del cáncer, es eso, sacar todo. Tiene muchísimo más morbilidad, que llamamos los médicos. Es decir, tiene mucho más problemas de quedarte impotente, de quedarte incontinente, que son los dos problemas más graves. Y hay el problema más grave para el cirujano, no para el paciente. Es que al hacer una cirugía radical, tú puedes ser objeto de un sangrado irreversible. Y el paciente puede morirse. Se puede complicarse. Ahí viene la preparación del urólogo, del cirujano, que que tenga la suficiente experiencia para detener el problema. Para poder actuar. Es decir, que siempre tenemos que estar pendientes de esto. Y es decir, que tú y te diagnosticaron. Me diagnostiqué o me diagnosticaron que tenía un problema de cáncer. Y una vez de cáncer, entonces hay que hacer todo el estudio de ampliación. Es decir, para ver si el cáncer está localizado en ese sitio, si fue o ya está expandido. Claro. Si está expandido, ¿a dónde se expande primero? A los ganglios periféricos de la próstata y de la vejiga. Segundo, a los huesos pélvicos. A los de la cadera. A la columna. De la cadera también. De la cadera. Desde luego, a los huesos de la columna. Pero si ya hay una metástasis a nivel pulmonar o cerebral, ya estás muy, muy avanzado, ya no eres proclive o ya no eres. Candidato. Ya no eres candidato a hacer una cirugía. Hay que hacer un tratamiento clínico. Ok. Y eso es importante. Bueno, agradecemos al doctor Garcés, nos ha contado también algo de su experiencia y está pues con una actitud, así que felicitamos tu fortaleza, mi querido doctor Paquito, le queremos mucho, nosotros muy fuerte, pues nos viene a traer, imaginemos eso, un ejemplo, doctor, ha tratado cáncer toda su vida y pues así pues él está luchando en este momento, enfrentando este problema con muchísima fuerza, mucha sabiduría, y pues obviamente para darnos a nosotros ese testimonio de vida y que todos los hombres tengamos siempre pendientes de esto. Tenemos algunas preguntas. Sí, sí, queremos invitar también a que nos pregunten, a que sigan escribiendo al cero nueve ocho nueve 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 ocho uno nueve. Aquí está el doctor Nelson Garcés junto con el doctor Esteban Ortiz hablando sobre el cáncer de próstata. Aquí nos hacen una pregunta, Carlita. Sí, dice, buenas tardes, doctor, es una pregunta, el PBH puede afectar la próstata y generar un cáncer. Desde luego que sí, PBH significa hipertrofia prostática benigna, ¿No es cierto? Es decir, es lo normal que puede tener cualquier hombre a los cincuenta cinco, a los sesenta años, ya tiene un HPV, un PBH, hipertrofia prostática benigna. Lo que tiene que ser hecho ese paciente es una evaluación de su vida. Ajá. Y para eso está el urólogo. Ajá. Tiene que ir al urólogo, le hace el estadio, que tiene una próstata de cuarenta y cinco gramos. No tiene que operarse porque. Necesariamente. Pero sí tenemos que evaluar lo que ya hablamos, la la continencia y la frecuencia. Que eso es como. Si es que es capaz de orinar cada cuatro horas en la noche, es bienvenido, vaya, tranquilo, venga el próximo seis meses o al año. Ajá. Pero si es que está con problemas cada treinta minutos, toma la medicación para la próstata que no le va bien, tenemos que tomar una decisión más agresiva que es la cirugía. Ok, acá tenemos otra pregunta, dice doctor, buenas tardes, qué buena entrevista, qué opina de la operación de de próstata robótica. Hoy, actualmente, está muy en moda, como todas las cosas en medicina se ponen de moda. Y la operación de la próstata con robótica es muy buena, pero tenemos que averiguar qué tipo de cirugía le van a hacer al paciente con esa robótica. Uno, qué cirugía es o es para una hipertrofia prostática benigna o es para un cáncer. Si es que es para el cáncer, todavía no hemos hablado de cáncer, voy a comenzar a hablar de cáncer. El cáncer, como todos los cánceres del mundo, mientras más pronto se diagnostiquen y mientras el estadio sea más bajo, es mejor. Es más tratable. Porque hay una solución. ¿Cuál es la solución? La solución ideal es la cirugía. Y la cirugía es cirugía radical de próstata. Esto hacemos en pacientes muy jóvenes, 55 años, 60 años, que casi no tienen molestias urinarias, pero que fueron diagnosticados cáncer. Esto es otra cosa, es decir, pasamos a otro mundo, que es el cáncer de la próstata. Pero para contestar específicamente la pregunta de que qué pasa con el robot, la robótica, la robótica es, puede ayudarnos muchísimo en caso de un cáncer. Pero también ahí habría que ver. La cirugía es radical. Claro, pero el costo efectividad también, no todas las próstatas. No todas las próstatas. Habrá que hacerse con un robot. Porque el robot en sí lo que ayuda es a la al temblor que tenemos todos los humanos. Los humanos. Y los neurólogos también. Y se llama el tremor fino. Tremor fino, qué interesante. Es un tremor fino. Tenemos uno, pero el aparato, el robot, no tiembla. No tiene nada, claro. Y nosotros le manzamos por computadora. Es una máquina. Y la manito del robot no tiembla. Claro que sí. Entonces se puede hacer la cirugía radical. Tenemos otra pregunta, ¿no? Tenemos otra. No, 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 no la cirugía benigna porque no tiene sentido. No tiene sentido. Ok. Tenemos otra pregunta, doctor, y dice, mi hipertrofia prostática fue benigna. ¿Cada cuánto debo realizarme un control? Depende de la edad. Yo recomiendo, si es que es un paciente que tiene un poco más de sesenta años, es bueno hacerle unas dos veces el PCA al año. Dos veces al año. Dos veces al año. Perfecto. No como llamamos a uno, un paciente que no tiene ningún problema, cada año. Ajá. Pero dos veces al año, es decir, cada cuatro meses, un PCA es un examen tan simple, es un piconcito en en la vena y y nos da el valor. Y te puede ayudar un montón. Si es que el antígeno está normal, no tenemos ningún problema. Venga, en cuatro meses, pues, llámeme, avíseme cómo está el PCA. Ok. Y ven que eso es lo importante de la prevención. Estos exámenes, pues, te ayudan a detectar rápido y el momento en que vemos que se eleva este examen, pues, podemos actuar con un poco más de agresividad, pues, obviamente, tratando de no llegar a etapas ya más avanzadas de, pues, este mal del cáncer, ¿No? Que es un tema muy complejo que seguramente todos nosotros hemos tenido amigos y familiares que están peleando esta batalla y pues les deseamos fuerza a todos nosotros. Creo que ya no tenemos mucho más tiempo. Nos toca despedirnos, mi querido Paquito, como le hicimos de cariño, un mensaje a la gente. Qué pena, porque quería hablar del diagnóstico. ¿Qué? ¿Qué es? En un minuto. Pedimos al. ¿Qué hacemos? Al paciente que está con con PCA alto. Con el antígeno alto. Estamos nosotros pensando que tiene cáncer. Ajá. Dependiendo del paciente, si tiene las posibilidades, lo que le pedimos es una resonancia magnética estereotáxica. Ajá. Porque eso nos va a ayudar. Sin embargo, el examen ideal es la biopsia. Ok. Porque. Biopsia. Haciendo biopsia. Y tomando un pedacito, podemos estudiar las células. Claro que sí. Y las células, por lo general, el patólogo nos equivoca, nos dice, ¿hay cáncer o no hay cáncer? Ajá. De dónde tú tomaste la muestra. Ok. Ok. Y la próstata se hace el el se hace un eco rectal, transrectal, sería cuál es la palabra correcta, ahí se saca una una muestra de la próstata y pues definitivamente eso no ya. Ya se en una especie, ¿No? En resumen, en esto es pues consulte a su médico, consulte al urólogo, las molestias más frecuentes, hágase los controles, a veces, sí, levantarse a orinar a a medianoche puede ser normal, pero ya cuando te empiezas, cuando a los cincuenta te levantabas una vez a la noche, y hoy te levantas cuatro veces, pues algo está mal, ¿No? Entonces, estemos pilas de estas alertas que nos da pues nuestro propio organismo y acudamos al médico, al especialista, al urólogo de confianza. Yo quiero agradecerle al doctor Nelson Garcés, pues muchísimas gracias por estar aquí, esa experiencia enorme y ese agradecimiento de toda la gente que nos ha visto en redes sociales, que inclusive, pues en Instagram se conectó el señor vicepresidente, nos estuvo viendo por un momento, que es un colega nuestro, y seguramente un colega amigo amigo del doctor Garcés, entonces, miren ustedes, entonces, la salud, la salud es buena, y nadie estamos exentos de nuestras complicaciones, inclusive los médicos, así que cuidémonos, pues y hagamos todo lo que esté dentro de nuestras manos. Muchas gracias a todos, nos vemos el siguiente miércoles, gracias doctor, muy amable por venir. Gracias doctor, que esté muy bien. Gracias. Un honor. Chau. 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 Chau.